Buen día, me presento. Mi nombre es Prairie Sofía Laquitán Chaiwa, soy de Lima, Perú y actualmente estoy aspirando a hacer la próxima Miss Perú Trans 2020, representando el departamento de Cajamarca. Les cuento un poco sobre mí. Yo decidí empezar mi transición hace aproximadamente cuatro años, lo cual al comienzo fue difícil, ya que vivo en un hogar muy conservador. Entonces, desde mi niñez, ya mis padres veían en mí un comportamiento y actitudes que corresponden a una niña, y conforme pasaban los años, mi identidad como mujer se marcaba mucho más. En todo este tiempo de mi transición y desde mucho antes, pasé por muy malos momentos, ya que recibía burlas y comentarios negativos hacia mi persona por parte de la sociedad que me rodea, lo cual generó en mí un gran temor en expresar mi verdadera identidad. Pero a pesar de todo, hoy mi familia me acepta totalmente. En la actualidad me encuentro laborando en un banco. Además, estoy estudiando la carrera de administración de empresas. Una de mis metas es terminar mi carrera y continuar con un postgrado. Además, también deseo apoyar a mis padres y hermanos para que tengan una mejor calidad de vida. También quiero ser la próxima Miss Perutras 2020, ya que siento que puedo aportar mucho de mí para la comunidad en general, porque soy muy consciente que hay gente en la cual necesita de un apoyo social y me siento muy comprometida como peruana en aportar y ayudar a quien en verdad lo necesite.